bueno bueno buenas tardes acá tenemos un mini 4 y 50 con un motorcito chino que su arranque a piola en este momento está rota la piola y lo que le vamos a hacer va a ser sacar el cilindro vamos a sacar el motor para sacar el cilindro hacerle ver como están los aros los pitones porque está demorando mucho en arrancar y el carburador ya lo limpiamos así que vamos a empezar a sacar las cosas bueno vamos a sacar el carburador sacamos el filtro sacamos la llavecita de 4 milímetros la llavecita vale de 4 milímetros para el carburador vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar sacamos los dos tornillos de eso tiene el laburador ahí esta ve, tiene esos dos tornillos son llave L o llave E este es el carburador vamos a retirarlo con una pinza que duro ahora si aflojo ahí salió el el acelerador lo ponemos en la orilla que no moleste y acá esta el carburador pusimos un poquito de fasti porque conseguimos la junta este es un mini quattri de 50 cilindras motor chino viola ahora vamos a sacar el escape hay un poco de sol así que no se va a ver muy bien sacamos los tornillos del escape también son dos tornillos vale vale y y y y y y y y y